A continuación, Matemática Segundo Primaria Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa Soy María Victoria Vaz y en esta oportunidad desarrollaré el tema de Suma de Tres Humanos, del área de Matemática de Segundo Primario Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la habilidad numérica, la atención, el cálculo mental y el pensamiento lógico Antes de empezar te recomiendo, laves tus manos constantemente con agua y jabón o con gel antibacterial En Lengua de Seña nos acompaña Lourdes Hola Lourdes, gracias por el valioso apoyo que brindas a nuestros niños con discapacidad auditiva Somos un Ministerio de Educación inclusivo Vamos a trabajar A ver, todos nos ponemos de pie Vamos a iniciar nuestra clase de Matemática Pero, ¿cómo lo hacemos? Cantando Así que todos de pie Y sus manos las necesito bien a la vista porque vamos a sumar Son los números del 1 al 10 Son los números del 1 al 10 ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el 1 0 más 1 es igual a 1 ¿Quién eres tú? Yo soy el 2 1 más 1 es igual a 2 Si sumamos 1 más 1 es igual a 2 Hola, hola, ¿eso qué es? Son los números del 1 al 10 ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el 3 2 más 1 es igual a 3 ¿Quién eres tú? Yo soy el 4 2 más 2 es igual a 4 Hola, hola, ¿eso qué es? Son los números del 1 al 10 ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el 5 3 más 2 es igual a 5 ¿Quién eres tú? Yo soy el 6 3 más 3 es igual a 6 Hola, hola, ¿eso qué es? Son los números del 1 al 10 ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el 7 4 más 3 es igual a 7 ¿Quién eres tú? Yo soy el 8 4 más 4 es igual a 8 Hola, hola, ¿eso qué es? Son los números del 1 al 10 ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el 9 ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el 9 5 más 4 es igual a 9 ¿Quién eres tú? Yo soy el 10 5 más 5 es igual a 10 Hola, hola, ¿eso qué es? Son los números del 1 al 10 Muy bien, es muy importante que nosotros nosotros hagamos la suma y utilicemos nuestras manos ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a realizar las operaciones un poco más rápido Vamos a ver, vamos a dar inicio El tema es suma de 3 sumandos Vamos a repasar Cuando dice de 3 sumandos quiere decir que tiene acá hay 6 números, ¿verdad? Pero se recuerdan que lo dividimos en unidades y en decenas Entonces, acá hay 3 sumandos Voy a sumar 3 ¿Sí? Entonces, vamos a dar inicio Vamos a iniciar Solo voy a a darle, por ejemplo 3 más 5 ¿Cuánto será? Muy bien Son 8 8 más 6 Les he dado la clave de cómo sumar números ya más grandes pasados de 10 Por ejemplo 8 más 6 8 Ya lo contamos Ahora vamos a sumarle los 6 Y entonces decimos 8 9 10 11 12 13 14 Pero como acá no puedo colocar 14 coloco 4 y llevo 1 1 más 1 2 2 más 2 4 4 más 4 A ver 4 más 4 Muy bien 8 Ahora vamos a la siguiente 3 más 2 ¿Cuánto es? Tengo 3 Y sumo 2 5 ¿Sí? 5 Y más 1 6 Muy bien 4 más 5 Muy bien 9 9 más 6 15 ¿Sí? Entonces aquí Nuestro resultado es 156 ¿Sí? Ahora vamos a la siguiente operación Cuando nosotros vemos esto Inmediatamente sabemos que vamos a Sumar Sumar El signo más Que nos indica Que vamos a Sumar Es muy importante que veamos que signo tenemos Acá por ejemplo 5 más 2 ¿Cuánto es? 7 7 más 2 9 Muy bien 2 más 3 ¿Cuánto es? 5 5 más 6 ¿Cuánto es? 11 11 119 Ahora acá 2 más 1 3 3 3 más 3 6 5 más 8 ¿Cuánto es? Tengo 8 más 5 8 9 10 11 12 13 13 13 13 más 1 14 Así es como tenemos que ir realizando nuestras operaciones Nos venimos hacia acá 8 más 5 ¿Cuánto es? 8 9 10 11 12 13 13 más 3 16 Coloco el 6 Porque no puedo colocar 16 Y llevo 1 1 más 3 4 4 4 más 1 5 5 5 más 2 7 Muy bien Así es como tenemos que realizar nuestras operaciones Agilizar nuestra Nuestro cálculo mental Y hacerlo un poquito más rápido Porque ya estamos en segundo primaria Ya vamos a pasar A tercero Entonces tenemos que Agarrar habilidad numérica 1 más 2 3 3 3 más 4 7 Muy bien 7 más 3 10 10 más 2 12 2 más 1 3 3 más 2 5 2 más 3 5 5 5 5 más 4 9 Ahora acá Nos vamos a la última operación 3 más 4 7 7 7 más 5 ¿Cuánto será? 7 8 9 10 11 12 12 12 Utilicemos nuestros dedos Coloco 2 Y llevo 1 1 más 6 ¿Cuánto es? 7 7 7 más 2 9 9 9 más 1 9 9 9 10 10 10 Lo estás haciendo muy bien Ahora vamos a ver unos problemas Cuando a nosotros nos dan problemas Los tenemos que solucionar Y por ejemplo en matemáticas Lo que tenemos que hacer es ordenar Cuando nos dan un problema Y sacar el resultado Acá vamos a leer Ustedes ya saben leer Y si a algunos se les dificulta Pídanle apoyo al adulto que esté en casa Que les pueda leer el problema Leamos todos juntos Ya vieron que importante es Que nosotros leamos y escribamos Porque eso nos va a permitir Que nosotros podamos leerlo todo Todo lo que encontremos Cuando ustedes vayan por la calle Lean los rótulos Lean los anuncios Eso nos va a ayudar Juan Tiene 27 Mangos ¿Sí? Y Pedro Tiene 35 Mangos ¿Cuántos mangos tienen Entre los dos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues entonces ordenar los datos Por ejemplo 27 Más 35 ¿Cuántos sumandos tengo acá? Muy bien Estás muy atento Dos ¿Sí? Y acá ¿Cuántos tengo? Tres Es muy importante Que veamos eso Entonces También cuando leemos un problema Vemos ¿Qué es lo que nos está diciendo? Porque dice Que Por ejemplo Tiene Juan 27 Y Pedro 35 Pero lo que es muy importante Es leer la pregunta Que nos están haciendo ¿Cuántos mangos Tienen entre los dos? ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que Unir Entonces Hagamos la suma 7 más 5 Usemos nuestros dedos 7 Ya lo tenemos Ahora 5 7 8 9 10 11 12 12 Coloco el 2 Y el 1 acá 3 6 ¿Sí? Entonces Mi resultado es que Entre Juan y Pedro Tienen 62 Mangos Tienen 62 Mangos Ahora Vamos a leer el otro problema Muy atentos Wendy Es el nombre de Alguien Wendy Victoria Y Lucía Pongan atención Deciden celebrar el cumpleaños Del hermano pequeño Ellas tienen un hermano pequeño Y deciden celebrar el cumpleaños Wendy Aporta 59 Quetzal Victoria Aporta 40 Quetzal Y Lucía Aporta 35 Quetzal ¿Para qué? Para celebrarle el cumpleaños Al hermano pequeño Y poderle comprar un pastel O algo Entonces acá ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ordenar Los datos Y ver Cuánto dinero Juntaron Entre las 3 hermanas Para celebrarle el cumpleaños A su hermano El primer número que está Es 59 Luego está 40 Y luego está 35 Muy bien Ahora sumemos 9 más 0 9 9 más 5 Ya tenemos 9 Sumemos 10 11 12 13 14 Llevo 1 1 más 5 6 6 más 4 ¿Cuánto será? 6 7 8 9 10 Más 3 11 12 13 134 Quetzales Reunieron Las hermanas Para celebrarle el cumpleaños A su hermano El más pequeño Es muy importante Que verifique Si es suma O es resta O es multiplicación O es división Y entonces ¿Cómo lo voy a ver? Por medio del Signo Acá El signo es Más ¿Sí? Estamos Sumando Y estamos sumando De 3 Por eso les coloqué Este para que vieran La diferencia 3 sumando Y acá hay 2 Es muy importante Que corrobores El resultado De las sumas Recuerda Guardar Tus trabajos En tu caja De Aprendo en Casa O tu portafolio De Aprendo en Casa Para que Cuando regreses A la escuela Se lo muestres A tu maestra O a tu maestro Que trabajases En el programa De Aprendo en Casa Y que estuviste Muy atento Los lunes Los miércoles Y los viernes De Canal 13 Para poder Ver el programa De Aprendo en Casa Y seguir Día a día Aprendiendo Es muy importante Compartir lo aprendido Con el adulto Que esté en casa Te recordamos Laves tus manos Constantemente Con agua Y jabón O con gel antibacterial Que utilices Tu mascarilla Si es necesario Que salgas Y si no Recuerda Lo que siempre Te decimos Quédate En Casa De Aprendo en Casa